Dime cómo explicarte todo lo que siento Cuando estoy cerca tuya todo pasa lento Tú eres lo que yo busco, te sueño hace tiempo No pienso dejarte ir en nuestro momento Haga frío o calor o si empieza a llover Las noches en invierno contigo están bien No hagas ningún plano y yo te voy a comer No hay nada superior al calor de tu piel ¿Dónde estoy? Me encuentro en una nube, no sé a dónde voy No importa lo demás, mi tiempo es para ti Me da igual donde sea si estoy junto a ti Sin ti nada es igual Siento frío al despertar Dije que te olvidé y no aguanto más Quiero tenerte aquí y no voy a fallar Sin ti nada es igual Siento frío al despertar Dije que te olvidé y no aguanto más Quiero tenerte aquí y no voy a fallar Desperté en una cama y no sé ni de quién es Intento pensar y no recuerdo qué hice ayer Suenan las voces que me dicen que vas a volver Aunque hace tiempo que ya yo lo dejé de creer Desperté en una cama con la nena más dura que he visto ayer Tengo la mente dañada de tanto pensar en otra mujer Se pasa volando el tiempo Cada vez que te recuerdo Me quedo en aquel momento ¿Dónde estoy? Me encuentro en una nube, no sé a dónde voy No importa lo demás, mi tiempo es para ti Me da igual donde sea si estoy junto a ti Sin ti nada es igual Siento frío al despertar Dije que te olvidé y no aguanto más Quiero tenerte aquí y no voy a fallar Sin ti nada es igual 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 Sin ti nada es igual